Uno lo metió ¿Quién? No, parece que va a ser algo Bueno, piquen listo Si voy, espera, déjame Esto, y ya Fue un golazo, menos Espera, espera, espera Déjame hacer esto Dejame 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 hacer esto ¿Pero te suscribiste a mi canal o soy yo? No, si me suscribí Fue un golazo, ¿verdad? Ya me escribí, sí Es que era la última jugada, menos O sea, si fallaba este centro me perdía El partido, porque yo he perdido 2-1 Y con este gol lo empate, men Yo ni me lo creo Pero bueno Dejame hacer 71 visitas, men En una hora ¿Cuántos grados están allá en Estados Unidos? ¿Eh? ¿Cuántos grados están allá en Estados Unidos? No estoy seguro ahorita mismo Es decir ¿En cuántos Fahrenheit está ahorita mismo en Iowa? Así es Bueno, ¿quién metió los goles? Pero... Debo demostrar como a 10 grados, men ¿Esa? Sí, pero estoy en la basement No me da frío Me metió canon de penal De tener unos saltos y... Uno... Un penal Lo metió Y otro fue de... ¡Ah, la que regla es el skin! Creo que de Peña Está chida, está Gimel Le pego... Es la del Fortnite crew Así está chido, men ¿Y de Peña? ¿Y de Peña qué? No más que no Y el de Peña fue un tiro libre Que le pegó al mero águilo Ya ¿Y si eran buenos? No se me traba No, hombre Era una escuela, güey Que van a ser buenos No, man Yo cuando estaba en la escuela No mentía un chavo de goles No te... ¿Sabías que se salió de la escuela? ¿Quién? No, le pedí un existente No, no No, creo que nadie de ustedes Sí, me salí porque, pues... Ehm... Bueno, no lo voy a decir Porque estoy en video Vaya, pero... Luego les cuento Porque no, aunque obviamente Que me doxé nuevamente Pero bueno Es que hoy estoy en video, Chevy Pero luego te cuento ¿Y en dónde estás ahora? Estados Unidos Escolete Ah... En Estados Unidos, por... Ya sabes, ¿no? Ya sabes Sí, sí, sí Ya, ya te entendí por qué Vamos a tiltle, vale No, no Es que yo Yo, o sea Yo no jugaba delantero Puro me Y yo era el goleador O sea Yo jugaba Jugaba Creo que Jugaba Creo que Medio centro, izquierdo O derecho Porque O sea Si se aponen Que en la escuela Jugaban fútbol 7, ¿no? Sí En fútbol 7, pues O sea Pero jugaba con las dos bandas Más que nada Creo que jugaba más por la banda Rara Derecha Pero Jugaba con las dos bandas Me ponía izquierda Porque pues Como era derecho Manny Pues tiras mejor Más que nada Como Messi Por ejemplo Lo meten de derecho Porque pues es zurdo, man ¿Me entiendes? Pues sí, porque O sea Él se mete al centro Y le tira gol Ajá, ajá Por eso Pues a mí me decían La revés Me metían por la izquierda O sea Por ejemplo También es el mismo Ejemplo Con Cristiano Ronaldo Por ejemplo En el Madrid Era extremo izquierdo ¿Se acuerdan, chicos? Sí, sí Y como Neymar también Por ejemplo O sea Hay muchos ejemplos Que sí lo cambian De banda Porque pues Pues juegan Diferente pierna Pero yo O sea O sea Deberíamos haber ganado Un campeonato Porque quitaron Nada Es que al final Lo perdimos en penales Tristemente O sea Y yo No tiré el penal Yo no tiré Porque El profe Bueno Creo que me dijeron Que el coche Iván regresó ¿Verdad? Chicos Sí, ¿no? Bueno, el coche Iván Pero al final Creo Me sacó Pues O sea Y lo maté Creo que En casi En el último minuto Entonces pues Ah, a ver Entonces pues 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 lo fuimos A los penales Y yo no pude Tirar mi penal Pues porque Ya estaba en el banco ¿No? Porque ya me sacaron Y pues O sea Y podían haber ganado Claramente Porque O sea Ellos fallaron Creo que un penal O dos Porque O sea Juan jugó muy bien Pero O sea Víctor ¿Sí le acuerdan de Víctor O no? No Yo sí Bueno Víctor Se dio la escuela En quinto ¿No? Sí Se dio la escuela En quinto Y todo Pero Víctor fue el que falló El penal La voló La voló al medio O sea O sea O sea ¿A quién? ¿A quién? O sea ¿A quién le daría al medio, men? Y encima O sea O sea O sea O sea Ni siquiera la agarró La voló O sea Entiendo Entiendo que sí O sea Le da al medio Y le quiso hacer panenco O algo así, men Pero no La voló, men O sea Dije ¿Quién rayos Le va a tirar al medio, men? O sea No manches ¿Verdad? Pues sí No tiene lógica, men O sea Tirale a la banda Y yo Y yo Nunca he tirado un penal O sea Con un club Ni nada Porque Cuando fue otro Cuando En las Emicionales Estuvimos con Entona Límen Yo estaba lesionado Del brazo Porque yo me he lesionado Del brazo Como dos meses Y perdimos también En penales O sea Y yo tampoco Lo pude tirar Porque yo estaba lesionado Vaya Entonces Nunca he tirado Un penal, men Pero yo sí Tiraría un penal, men Yo creo que la mayoría De los jugadores Derechos La tiran cruzado ¿Sí me tienen cómo? Sí Cruzado a la izquierda Yo si había sido Víctor Le va a tirado ahí Claramente Pero no sé ¿Por qué rayos Le tiró? No puedo salir Ya sé Una tontería La verdad Pero bueno Y Víctor Era más Tira bueno Pues Más o menos Tenían casi Los mismos goles Pero pues Más o menos Yo era mejor que él Sí Sin porción Pero Era el único Que teníamos La verdad Ya maté a uno Ahora Y pues aquí Pues también Quiero regresar A Zuckerman Y entró en noviembre O sea Como en dos semanas más Y vamos a ver Pues si tengo suerte Y pues No sé Oye Koke ¿Me puedes dar la llave? Please A la bestia Sí voy ¿Y cómo sabes Que tengo llave? Te aparece No sé nada ¿Me puedes dar la llave? Acá me aparece Sí, está bien Pero otra Tengo 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 tres De hecho Uh, nice Ok, ok Guarda esas dos Guarda esas dos Y vete a la bóveda Hay una bóveda En tiltes Ah, sí Yo voy a comprar Un subfusil Gracias por dame una Ya la quitaron Ya la quitaron Bato No se acuerdan No, no Tiene la bóveda La quitaron La quitaron Ya no está ¿Neta? Ya no está Pues ahí ya no está Mira, a ver ¿Coke, te aparece una bóveda En tiltes? No, ¿verdad? A mí no De hecho no, ya no ¿Qué? Ya la quitaron ¿Por qué? Acá me aparece una bóveda O acá ¿De dos? ¿O de uno? No sé, no vi Es que, es que Si es más What the fuck Ya la quitaron Qué asco Bueno, vamos ahí Vamos ahí Súbanse todos en el carro Súbanse todos en el carro Chevy ¿Coke? Vengan No, Chevy se quedó Pero ahora Se le fue la internet No me das eso Ya viene, ya viene Ya viene Ya viene Chevy No lo vi Lo siento No sé A punta ¿Dónde es? Ahí Vamos Vamos Chibi ¿Qué haces? ¡Eh! Gente peleando Rápido Vayan 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 Ah, no Pero son las bombas ¿Verdad? Ah, no Sí, hay gente peleando Sí, hay gente peleando Llegan 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 Chicos ¡Vállate! Chico Chibi ¿Qué? No está ahí ¿Qué? Está sonando la rusalía En mi cabio ¿Qué? ¿De dónde están disparando? ¿Qué? ¿Aquí, ver? ¿Dónde están? Al frente, ¿no? Mira, Jorge, sube Está sonando la rusalía ¡Ah, la torre está arriba! ¡Por qué razón, my friend! ¡Toma! ¿Lo maté? No, no lo maté Me lo robaste Jorge, súbete Está sonando la rusalía, güey No, güey Estoy acá ¡Súbete! ¡What the fuck! No sabía que aquí estaban los dos, men No sabía que aquí estaban los dos No sabía que aquí estaban los dos, men ¡Qué tarda! ¡Shit! Me cae aquí a uno, eh Uno me lo dejé muy débil, eh Uno me lo dejé No manches, sugen, ven Es que Ya morimos Ah, ya morimos Vamos a caer en otro lado, chicos Por ejemplo, en otro lado donde hay gente por los... Esto va a ser bien rato No, bien rato No, wait Sobre, eran tres apartes, güey Se dan dos de hecho Bueno, ya me tengo que ir sobre... ¿What? ¿Estás conectando? ¿Qué rea iba? Bueno, salte a la sala, no me deja... Pues sí, no, sí, igual, igual, Iván Pues no Nosotros acá estamos a 21 grados Ay, no más, es líder, miren Sí, es cierto Te invito Ay, pues ahí vamos con el video Ahí vamos jugando una partidita Oh, eh Ok, voy a poner dos Ok, voy a poner dos Ok, voy a poner dos no 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 Ah, perdón. Yo quería en sobrino para poder hacer de esto. Yo quería en so... ¿Vamos a ganarme? Vamos a ganarme Para el video, man Oye, la verdad Si me pasé con la chilena La verdad De hecho, sí Hay 84 vistas Pongo la sombra ¿O no? Esa fue con Dembélé El debut es acatado, ¿verdad? Con el debut es acatado ¿Es mucho fútbol o no? ¿A mí, James? Barça o Madrid Madrid ¿Tú? ¿Y tú? ¿De Barça o Madrid? No te voy a decir Me vas a matar Atlético No, me vas a matar Soy del Barça Me matas, ¿verdad? No ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Es el rival, man? Ya sé, pero... De hecho, el clásico Está como en dos semanas, ¿no? El siguiente clásico Barça-Madrid ¿A quién gana? Va a ganar el Barça ¿A qué no? ¿A qué sí? Benzema está mencionado Claro que no Claro que sí ¿Está lesionado? No, ya no ¿No? ¿Tiene esta? Levanto, es que es mejor que Benzema Levanto, es que es mejor que Benzema Claro que no, bro Creo que sí, man Históricamente Y actualmente ¿Cómo que históricamente te pasaste? Creo que sí, man Más goles Muchos más goles, ¿no? Sí, ya sé, pero si él anda jugando más tiempo Por Benzema ¿Por eso? Levanto, ¿qué? Levanto, es que tiene la misma edad Tiene la misma edad De hecho De hecho, sí Levanto, ¿qué ha metido muchos más goles? Bueno Sí, porque estaba en el Bayern Y metía Cinco por partido Y en la liga, no manches Está más difícil Ven, este es el goleador Levanto, ¿qué? De la liga Claro que no Bueno, no sé Creo que sí, es el goleador Es el goleador De la liga ahorita mismo Proba, ¿quins? 100% Estoy seguro Estoy seguro Pero ahorita es el goleador ¡Eh! ¡Se estás dejando, men! Voy, voy, voy Es que me estoy conando, bro Es que no tengo fusil, men ¿Crackeado? Sí, voy, voy Muerto Bien, me da la corona No, este rato Yo no maté, men ¡A la vez se me franquearon! ¿De dónde, men? No sé En el bus, creo Viene De la izquierda Ah, está, que está acá Está detrás del árbol ¿Está? Sí, está detrás del árbol Ya lo vi, ya lo vi Voy por él Ah, ya me veo Se me hace Sí, ya te, ya te, ya te Está corriendo No, 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 no me está No me está, no me está No me está llegando No, si hay alipin Lo estoy dando, men No me está viendo ¿No? ¿Está corriendo lo loco? Sí, está corriendo Estoy yendo por él, pero ¿Está en el río? Sí, men Es que no lo veo Crackeado Sí, no tengo fusil, men Es que me jodido No tengo fusil No le puedo dar Y aparte hay más vatos, men Necesito ayudan A vos, necesito ayudan Me están dando más vatos, men Y no le puedo dar Es que le estoy intentando Abar de lejos, pero No, pero si hay gente, men En serio Yo voy contigo, yo contigo No le puedo dar No tengo balas No tengo escopeta, men Y está bien lejos Ya estoy llegando Ya estoy llegando Ya lo estoy llegando Yo también Ya, caí Muerto Muerto, muerto, muerto Ah, caí otra corona, men Ah, caí otra corona Ah, caí otra corona WTF Ah, caí otra corona Ah, caí otra corona El bolón del asco Ah, ya se fue Ya se fue Ya se fue Tiene Yo para matarlo A ver qué da ¿Los ojitos lindos? ¿Eh? Ah, sí Oye, pero ¿me das balas de fusil? Pregunta ¿Me das balas de fusil? No tengo Y literal yo también Qué asco O sea, me abogazo Las que tienen Están 16 balas Y hay gente, men Y tengo gente Sí, ya se nos disparan De loco ¿Para dónde? Mírame No sé No, me dieron fracos crackers No tiene la pena ¿De dónde? Ven qué rayos Ay, allá están ¿Qué? Eh, me dejas matarlo Me dejas matarlo Si es por donde se pierde No, no, no No, no No los mates No los mates Si lo tomamos No, no los mates Pues mata el otro ¿Ya le mataste a uno? Ahí está tu desafío ¿Ya te mataste a uno? Sí, pero necesita ser el otro Es que Es que Infligí daño con arma esta Pues hazlo Pues ya, es que Pues es que Troleaste ¿Troleaste? Sí, troleaste ¿Qué troleador eres? Aquí sé Uh, no sé cómo Solo a mí me están disparando ¡Déjamelos para mí! Solo a mí Con esos ojitos lindos A mí se taja Ya los vi Son nubes ¡Hala, no! No son nubes, eh Al parecer ¿Qué hago? ¿Muánage vi uno? ¿Muánage vi uno? Ok, me tengo que encerrar en box Cobre A la madre No son tra... Sí, son trajes ¡Oh, despues! ¡Oh, sí! ¡Me llegan, me llegan, me llegan los dos! No, no, no No, no, no ¡No, me caí! Ahora sí le puedo llegar No, no, no le voy a agarrar, Jaime No le pude dar, no le pude dar No le pude dar, no le pude dar No le pude dar, no tenía balas ¡Miren! ¡Crackéado, crackéado! ¡Crackéado, crackéado uno! ¡Atrás, atrás! Muerto uno Me llega el otro Sí, me, sí, me ¡Sesenta y seis! ¡Muerte! ¡Uf! ¿Lo mataste? ¡Bien, nada! ¡Chico sí! ¡Chico sí! ¡Tú pudiste raízar! ¡WTF! ¡Muy, casi me mata! ¡Mira! Madre mía, tiene un show de cosas Oye, bro Esto, yo creo que eran los tres de la partida ¿Tú crees? Creo Espero Espero que sean los tres de la partida Mira, me va a cambiar la escopeta Agárrala Es que es para el esopillo Yo tengo una escopeta No, yo tengo muy buena escopeta Yo tengo muy buena escopeta Es que no te la quiero dejar Bueno, no, lo voy a dejar Sí Es que tengo una dorada, men De la misma Está bien, está bien ¡Qué buena, men! Casi morimos, pero lo hicimos bien, ¿no? ¡Déjame ese vato! Por mi espalda De hacer daño Ya lo vi Ya lo voy a ver ¡No, el tiburón lo va a matar! ¡Qué asco! Sí, se lo mató, ¿no? Sí Se lo mató Se lo mató porque decía los ancho ¡No, no! ¡No se lo mató! ¡Sí, déjame, déjame, déjame ¡No, maté! ¡No! ¡Ea! ¡Dies, que es para el felicidad de año! ¡No lo maté! ¡Cállate! ¿45? ¡No, no lo maté! ¡No lo maté! ¡No lo maté! ¡Sí, pero no! ¡No, me encanta cómo te enojas! ¡Déjamelo! ¡Déjamelo! ¡No! ¡Pero maté! ¡Sí, sí, bro! ¡Hola, tú, mira esto! ¡Bro, mira esto! ¡No! ¡Puro tiburón! ¡No! ¡El tiburón se ha comido la llave! ¡Bot! ¡Cállate! Llevo 7 kills, me lo llevas 5 ¡Cállate! ¡Ay, sí! ¡Son dos de diferencia! ¡Porque me robaste las kills! ¡Las kills, ven! ¿Qué kills, ven? ¡Me robaste las kills! ¡Y con... Oye, bueno, ¿te parece que con esto lo decidimos quién es mejor? ¿Eh? ¿Con esto lo decidimos quién es mejor? ¡Ay, no! Yo te gasté, yo te hice caca No, además tenás por una... Una kill Ah, bueno Bueno, ah, bueno Si ganó esto, empatamos y ya Y luego vemos cómo... Hay gente cerca Voy por ellos Hay gente cerca Voy a ir por ellos ¡Qué asco! Ya agarró Jaime Se fue antes que yo Se fue antes que yo ¿Aún estábamos a...? ¡Eh, te caen, te caen, te caen! ¡Te caen, te caen! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Muerto! ¡Qué asco, tu alma! ¡Niño rata! ¿Qué les da un niño rata? What the fuck? ¿De dónde? What? What? Ay, ya lo vi, ya lo vi ¡Ah, la torre! ¡Tiene aimbot! ¡Ayúdame! Voy, ya llegué Tiene aimbot, disculpa Ah, bueno, ¿quieres que te robe la kill? No, pero... ¿Qué vas a tener aimbot? ¿Te mataste? No, está acá 7, 7, ya está más equilibrado ¿Tiene 7 o 6? pregunta ¡Tiene 7 o 6! ¡Y muerto! Ah, te acabaste de... de... de matarte ¡Ay! ¿La zona? Sí, porque solo... Miren... Bueno, tengo 3 botes y... Ah, tengo... ¡Ala, qué rollo con la zona! Bueno, a la madre, no decía yo, no, pues sí, tú te fuiste como rato, no, no, yo me estoy yendo para Kingsman, que dices, encima estoy crackeado, pero bueno, ya que, a ver, aquí tengo lucha, espero que me toque, ya empezamos, no, 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 que se, que el cantebo pasa, Tiena, llevaba siete kills, no? Tú lleva siete también, a porisiste,era, mano, men, eh, catorce personas quedan en todavía... Bueno, 12!!! Noo, se acaban de matar 2, son bien tontos, y uno de caída encima Ajá No me enches, man. No me enches. Es que un contra de los vatos, men. No, ahí uno se mueve de tormenta, men. No manches. Quiero que... No se muera, por favor. ¡Tengo un lobo! ¡Tengo un lobo! Me asustaste de la crea gente, men. Tengo un lobo metálico. Me vale queso. Yo estoy intentando buscar gente. Tengo el Lamborghini, men. Tengo el Lamborghini. Yo tengo el lobo. Tengo un lobo. Me lo amo, está god. Está god los ganamos. Solo mírame. Bien, tu condista. ¡Sí, gente! ¡Let's go! ¡No! ¡Sí! ¡Toma! Tengo el bot y no te los vas a matar. ¡Está hackeado uno! ¡No! ¡Vamos a esos bots! ¡Son bots! ¿Muerto uno? Es que aparte es un bien mal, boss. Muerto dos, vamos. ¡Sí, no hay kills! Solo mírame con esos ojitos lindos. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Más kills, más kills, más kills! ¡Quiero más kills, quiero más kills! ¡No, no vale! ¡No vale! ¿Qué? ¡Sí, vale! Yo te gané, yo te gané el uno versus uno. Ese, ese fue un punto, men. Si te gano, este empatamos. ¿Cómo que un punto? Te hice caca. ¡Mien, ya! ¡Te gané por un show! ¡Sí me ganaste ese bebé! ¡Te lo reconozco! Sí, pero este nada fue un punto, men. Vamos a ver quién. Si gano esto, te pato. Si no, ya ganaste. Ah, pintal. ¡No! ¿Cómo que empate? Sí, no, no. Si empate, luego lo definimos con otra cosa, ya. ¡Hola! ¿Cuántos quedan, men? Quedan, quedan cinco personas. ¡Uy, un dúo y un solo! Madre mía. Si te haces todas las kills, me ganas, eh. Nada, te digo eso. Tengo que matarme a las fuerzas. A todos, a todos. Si te matan uno, ya perdiste. O sea, tienes que hacerla épica. Por favor, gente. Es que son bots. ¡Oh! ¡Socó! Acá están los dúos, men. Acá están los bots. Hay una pushales. ¡Sí! Ya está, GG's. Bueno, déjame matarme al otro. No sé. ¡Uh, se va a traigar, eh! ¡Hala, peste! ¡Sí, me hay traigar! ¡Oh, la madre! Me hiciste cargir un duro. ¡Misukaka! Oye, bro, ya no importa. Como que ya gané, pero hay que ganar esto. Porque este dato sí se va a traigar. ¡Ah, me voy a matar el otro! Es bien tonto. ¡No, estoy muerto! Mueres por zona, es bien tonto. ¡No, estoy muerto! ¡Shit! ¡No, me morí por zona! ¡Qué tonto! ¡Eh, revíveme, es meta! ¡Uh, te vas a revivir, men! ¡Estoy en pelea! ¡Revíveme, sluote! ¡Hala, madre! ¡No me lo creo! ¡Es un dúo, men! ¡Hala, madre! ¡Es un dúo! ¿Cómo es un dúo? ¡Sí, es un dúo, men! ¡Pues ven por mí! ¡No, ven! ¡No te lo vamos a matar! ¡Estoy muerto! ¡Es la partida épica! ¡Ven! Ya la cagaste. Ya la cagaste tú, men. Porque tú moriste. ¡Sí, ya ganaste! ¡Acepto! ¡Ven! ¡No, ven! ¡No! ¡Vas a morir! ¡Sube! ¡Abre! ¡Ya, cállate la boca! ¡No te puedo ir, men! ¡Estoy te voy a apuntar! ¡60! ¡Qué asco! ¡Qué cerdos, men! ¡Qué cerdos! ¡Eh, tengo botis! ¡No, no! ¡No voy a poder ir, men! Es que los vatos están aquí al lado, men. ¡No, ven! ¡No, ven! ¡Ah, ten te cinco más! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡No, ven! ¡¿Y que lucir! ¡Ah, nada, esa no! ¡Ah, nada! ¡Ah, ya! ¡Ah, ten!